Bueno chavales, yo creo que es mejor que salgáis ya a buscar chavalas y dejaros tanto videojuego y tanta hostia videojuego, las neuronas las va a dejar chiquitica, chiquitica, así las va a dejar las chavalas es otra cosa, otra alegría un control de la gente hablar con una, hablar con otra, hablar con las chavalas mejor que estar aquí haciendo el tonto y haciendo el gilipollas aquí con los videojuegos vale que juguéis un poco yo en la mili pues jugaba al mus y fuera de la mili pues jugaba al ajedrez, vale, pero no toda la tarde un ratico, 10 minutos, media hora una hora, y luego a buscar chavalas a la alegría de la vida a invitar a una a café a invitar a otra al final oscuro, al cine a la fila de los mancos, allí a la fila de los mancos a la última vez y tal, eso es más divertido que los videojuegos, me parece a mí a mí, yo la verdad que los videojuegos ya lo dije una vez, que no lo entiendo y ni me gustan pero hombre con las chavalas es otra cosa, otra alegría otra, otra, otra felicidad eh, hacerme caso, coño mandar a tomar por culo los videojuegos y esas cosas a la vida, a la vida, a la vida estar en la calle, en la calle, por ahí no, no, metido aquí dentro de cuatro paredes, hombre para eso ya cuando salís viejos y os muráis ya que os entierren ahí en una caja ya tienes tiempo de estar ahí encerrados pero ahora hay que salir a la calle, hombre no me jodas, de verdad que no, entiendo, macho antes éramos tontos tontos por aquí no me jodas, a la calle, a fútbol cuando hay más mayor, pues al baile hay que arrimar un poquillo y tal, bien que es la, la, la alegría de la vida y no os digo nada porque yo ya tengo muchos años no tengo ganas de que me digáis lo que soy pesado hacéis lo que queráis pero yo creo que tanto videojuego no es sano y ahí lo dejo ¡Sed buenos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.